Esta chica hizo un TikTok antes de entrar a la pericia. ¿Entienden eso? Hizo un TikTok haciendo moines antes de entrar a la pericial. Y este tipo no podía andar por la calle. Sí, de hecho cuando dijiste lo de la acusación de violación, y esto no es tomar partido por ninguno de los dos, vos, el cuerpo habla, quería preguntarte qué se siente ir por la calle que la gente te mire y te señale como un violador. No me pasó. Digo, no que te lo hayan dicho, pero es una acusación que vos debes sentir, que es espantoso. Sí, claro. Porque no sabés el que tenés adelante qué está pensando. Juan, ¿de qué te arrepentís? ¿Te arrepentís de algo? Sí, sí. Me arrepiento de, tal vez, de ser demasiado directo en la forma de expresarme, de decir las cosas así como vienen, de no medir eso. Ese tono tal vez que Pampito te hacía referencia. Por ejemplo, en la situación que ella presenta de la pileta. Viste que hay una situación de la pileta, donde vos estás con ella. ¿Me le tiro encima? Sí. Pero yo se la había avisado dos minutos antes, me voy a meter al agua y me voy a tirar encima tuyo. Y ella estaba de acuerdo. ¿Sabés que tenemos un video? Tenemos un video justamente de esa situación. Lo podemos ver, por favor. Esto fue el día viernes, después del jueves. Después del día de la cama, esto fue el viernes. Esto fue el viernes. Lo vemos, por favor, y lo compartimos. Sos de las pocas personas que quedan así. ¿Perdón? Que quedan pocas personas como vos. ¿Y qué significa eso? Porque pocas personas como vos puede ser cualquier cosa. ¿Significa que no sos una persona que se encuentra en todos lados? Eso me lo imagino, pero un bicho raro tampoco se encuentra en todos lados. No, no lo digo por lo de bicho raro. Por eso me gustaría que me digas a qué te referías, como para desglosar esa palabra, que puede ser muy linda, muy fea. ¿Qué siento que sos una persona con un corazón muy grande? Que le tocó pasar por muchas cosas. Que sos una persona muy sabia. Muy noble. Que tenés unos valores hermosos. Que sos fiel a vos mismo. Que sos especial. Y que es muy lindo escucharte hablar. Tus razonamientos. Siento que aprendo un montón de vos. Ok. Gracias. Pero vos pensás que a mí no me hiere, que yo me levanto a la mañana buena onda y vos me clavás una mirada de odio cuando estaba todo bien y yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué hice ahora? Salidas. ¿Qué cosas sabías? Porque estaba así. Pero no te la agarré conmigo como si yo hubiese sido culpable. Me parece injusto. Si nos mandamos una cagada, nos mandamos una cagada los dos y ya somos grandes y si nos vieron, nos vieron y me hago cargo porque ya está. Soy grande y me la banco. ¿Qué me voy a poner? ¿A echarte la culpa a vos? Y no, porque no me parece de hombre. Uno sí tiene que hacer cargo de las cosas que hace porque ya no somos chicos, no somos, viste, un pibe de 10 años. Está genial. Ahora nosotros, bueno. Pasó, pasó. Listo. Miro para adelante. No puedo mirar para atrás. El tiempo atrás no vuelve. Y echarle la culpa al compañero que tengo enfrente me parece que no está bueno. Es que no te estaba echando la culpa. Eso no sí. Lo primero que me decís fue te dije, no sé qué. No vieron y ni me hablés. Vamos, nos lo haces. Es clave esta conversación porque esta conversación es el día después. Claro. Es la mañana. Sí, sí. Ya es mediodía. Claro, donde vos le decís por qué me miraste de esta manera. De ahí lo que repito vos me preguntabas antes. Claro. Pero acá, por ejemplo, ¿qué es lo que querés demostrar? A mí me está costando entender qué es lo que querés demostrar en los videos. Bien. Por ejemplo, acá, ¿qué tenemos que notar acá por lo cual vos no abusaste de flor? Bueno, para empezar, ahí no estamos hablando de ningún abuso y ella no me está diciendo a mí que yo abusé de ella. Ella lo único que está diciendo es que se al pedo es poner una situación así porque no quiere que la vean teniendo sexo o en una situación que podría ser de intimidad. De intimidad. Punto. Y después el video sigue y yo le digo cuando entramos al baño nadie sabe lo que hace y nos estamos bañando y quién sabe qué pasa así pero quieras o no tiene otro peso. Entonces el problema lo tiene con que la vean en esa situación. No con que si yo quería y ella no, ella no y yo sí. Nunca se discutió eso. Nunca hubo un sí o un no. Las veces que han pasado cosas entre nosotros y ella ponía un límite yo siempre lo respeté. Lo que vos no sabés para que nos quede claro a todos es cómo de todas estas situaciones vos leés una denuncia que dice todo lo contrario. Claro. Eso es. Ella cuenta una versión porque, claro, cuando lo cuenta cuando ella dice me baja el pijama y abusa de mí que lo paraliza. Por eso es que en la denuncia hay seis tipos de abuso. Sí, que ahora los charlamos todos si quieren. Pero en esto que tengo acá que yo se los traje a propósito está el video que no lo hice más largo por razones lógicas. Está donde... Está con el pijama puesto. Hay una segunda parte de esta charla. Lo vemos, por favor. ¿Vos pensás que cuando nosotros nos metemos al baño y dejamos el... No sé, no saben... Encima no pasa nada, o sea... Pero puede pasar y nadie lo sabe y por ahí estamos charlando. Y simplemente el único que querés es estar... que no te vean y nos quedamos charlando mil veces. ¿Y qué sabés vos lo que piensas el que está enfrente? ¿Cómo hacemos? Explícame. ¿Cómo hacemos para decirle al que te está mirando o al que sea o al que está en la pieza al lado? Olvidémonos del que te ven, ¿no? El que está en la pieza al lado, los chicos que están en el living. Y no ven que nosotros dos salimos del baño. Es distinto. Que eras solo y lo sabes. ¿Eh? Es distinto. Es distinto. No digo que es lo mismo. Sí, sí, es distinto. Sí, no trae un pacto que eras solo. Bueno, ¿qué pensás? Bueno, estaba enojado con vos. Estaba enojado conmigo. ¿Tú? No parecía. A mí me chupo un c*** porque yo me lo banco. ¿Te querés enojar conmigo? No me parece justo pero me lo banco. Estaba enojada conmigo. Y después cuando me dijiste eso en el baño me dijiste anda vos a producción y pedílo vos. Lo sentí egoísta y... Y es que yo me pongo en ese rol de m*** porque vos me estás antes de eso siento que vos me estás siendo egoísta a mí. Entonces yo ya como que bueno ¿entendés? Me mirás con cara de... sos un p***. Yo digo ¿por qué? Si no hice nada. O sea, ayer estaba todo bien. ¿Por qué me mirás así ahora a la mañana? ¿Qué hice? ¿Y quién está? Martín acá, ¿no? Sí, salgo. Martín, aquí estoy de estrella. ¿Qué te parece? Arranca una vez. Gracias. Claro, eh... Yo trato de acordarme mientras veo las imágenes de cosas que ella contaba o cosas que ella dijo hay algo que me da vueltas en la cabeza que ella decía como que al principio no se daba cuenta de la situación de que estaba siendo abusada. Claro. Ella dijo que después cuando salió... Después que salió... Claro. Con diferentes situaciones ella dijo que lo que estaba viviendo había sido un abuso que ella lo había... No, no. No.